El pasado fin de semana se registró el robo de tubería de gas y de agua en el mercado Adolfo Ruiz Cortines, mejor conocido como La Rotonda, en Jalapa. Los locatarios, al abrir sus negocios de comida, se percataron que no tenían gas. La pérdida para algunos fue de hasta de 2 mil pesos, pues además de costear los gastos de reposición del cobre, tuvieron pérdidas económicas por no trabajar durante un día. También nos robaron parte de la instalación del agua, tubería de agua, y lo que ya fue el día lunes, pues al intentar prender las estufas de algunos de los locatarios, pues no encendían y acaban de cargar gas, entonces cuál va siendo la sorpresa que al subir, bueno se subieron a las escaleras para ver si no estaba cerrado o algo, se dan cuenta que está cortado la tubería de gas y pues es donde nos damos cuenta que se hizo un robo a cuatro compañeros, a cuatro personas que son los que fueron las afectadas, que una de ellas hace tortillas, otros se dedican a la cocina. Juan Ramón Moro, enlace de comunicación de este mercado famoso por las gorditas gigantes y guisados que ahí se venden, dio a conocer que tras estos robos se reforzó la vigilancia. Se dio una respuesta por parte de las autoridades, sí han habido ya rondines en la madrugada, incluso el velador que tenemos, antes no lo dejaban salir, solamente estaba dentro del mercado. Ahora a ciertas horas, de manera no continua, sino que a ciertas horas sale el velador, llegan los policías, suben con él a verificar que no haya nada a la periferia, que haya seguridad, entonces por ese sentido sí ha habido el apoyo, obviamente se requiere de más apoyo también durante el día, también ha habido situaciones con algunas personas alrededor. Los locatarios pidieron que se mantenga la seguridad en la zona, pues aunque se trata del primer robo de esta magnitud, afuera, en la calle Revolución, donde se ubica, no dejan de reportarse robos. Por ahora afirman que la situación fue controlada y no hay ningún riesgo en la atención a sus clientes. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.